Social y contra la corrupción es la agenda parlamentaria de Morena. Morena es el grupo parlamentario con mayor productividad en el Congreso del Estado. Y así seguiremos. Además, supervisaremos aún más de cerca los procesos fiscalizadores, porque no podemos permitir que se vuelva a repetir la corrupción, el desvío de recursos y el enriquecimiento ilícito del que fuimos víctimas en el peor gobierno de la historia de nuestro Estado. Así lo expuso Sandra Maya, coordinadora de esta bancada, al presentar junto a sus compañeros diputados la agenda legislativa. La manera en que nuestro grupo parlamentario va a estar trabajando es dura y actua, porque estamos comprometidos con los duranguenses. En este periodo ordinario de sesiones, es necesario hacerles conocimiento, que lo hemos preparado en tres distintos ejes. Producción legislativa a lo largo de este segundo año. Las iniciativas prioritarias que habremos de presentar en este periodo, así como el impulso que daremos a las comisiones legislativas que presidimos las y los diputados de Morena. Y con ello, la aprobación de leyes de nueva creación que vendrán a mejorar la calidad de vida de los duranguenses. Les comparto que me siento orgullosa de pertenecer al grupo parlamentario con mayor productividad. Así es. Durante el primer periodo de sesiones, así como en el primer receso del segundo año, nosotros, el grupo parlamentario, hemos presentado un total de 67 iniciativas, y además, a lo largo de esta legislatura, se han dictaminado 31 de ellas, en sentido positivo. Lo que nos convierte en el grupo parlamentario que más ha trabajado. Por lo tanto, son nuestros diputados de Morena los que más se preocupan por mejorar nuestro marco normativo en favor de los duranguenses. En ese sentido, quiero compartirles que el trabajo por parte de nuestro grupo parlamentario seguirá siendo en ese mismo tenor. Gracias.